Hola, bienvenidos al canal de Hablón de Manzanas. Hoy analizamos el nuevo Apple Watch Series 10 y responderemos a preguntas clave que nos habéis hecho. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo diferencia del Ultra 2? ¿Cómo se desempeña como reloj deportivo? ¿Y cómo lo hace como smartwatch? Si lo recomiendo y si yo lo compraría. Así que vamos a empezar con este análisis. El Apple Watch Series 10 mantiene el diseño clásico que conocemos bien, la corona y el botón de menú. La corona sigue siendo útil para desplazarnos por los menús y activar funciones, especialmente en condiciones difíciles como cuando la pantalla está mojada en la piscina. No obstante, he hecho en falta un botón de acción como en el Ultra 2. Siento que Apple no lo ha incluido en este Series 10 solo para diferenciarlo del modelo Premium. Además, el altavoz es ahora más potente, lo cual está muy bien, permitiendo escuchar música sin auriculares, aunque todavía no permite reproducir audios de WhatsApp. El diseño del Series 10 también es un 10% más ligero que la generación anterior, lo cual mejora considerablemente la comodidad al llevarlo durante el día. La caja está disponible en titanio y en aluminio, y aunque el titanio sea atractivo, creo que el aluminio es una elección equilibrada en este modelo. Además, el modelo de 46mm es el que compite directamente con el Ultra 2, brindando una opción más grande para aquellos que preferís un diseño de mayor tamaño. Si saltamos a hablar de la pantalla, esta es OLED y cuenta con tecnología LTPO3, cuya característica estrella es que la tasa de refresco puede variar según el contenido sin necesitar más hardware. Esto mejora especialmente los ángulos de visión para el reloj desde diferentes posiciones, y es por eso más estrecho. Alcanza eso sí un brillo de hasta 2000 nits, lo que marca una diferencia al aire libre, especialmente al practicar deportes como pádel o ciclismo. Este avance facilita ver la información incluso bajo la luz directa del sol, lo que añade un plus de experiencia en la aplicación deportiva. Y no te olvides que es la pantalla más grande en un Apple Watch, tiene incluso una línea adicional de datos en entrenamiento en comparación con el Series 9. El Series 10 no trae muchas novedades en cuanto a funciones de salud, la verdad, pero sí mantiene el electrocardiograma, el sensor de pulso al oxígeno en sangre y apnea del sueño. Un detalle curioso es el sensor de temperatura del agua. Cuando estamos en una piscina o en el mar, el reloj detecta la inmersión y muestra la temperatura del agua. Una función que es divertida y quizás útil, no lo dudo, para buceo. El reloj cuenta con el nuevo chip S10, el más avanzado en un Apple Watch hasta ahora. Sin embargo, la diferencia con el chip S9 en el Ultra 2 es mínima. Las aplicaciones abren rápidamente y realizar tareas básicas como iniciar un entrenamiento o ver notificaciones es igual de fluido en ambos dispositivos. El Apple Watch Series 10 ofrece las funciones típicas de un smartwatch de Apple. Podemos contestar mensajes en WhatsApp aunque no escribirlos, tampoco enviarlos o escuchar audios. Con Spotify, por ejemplo, el reloj permite almacenar música offline para ir al gimnasio sin el teléfono. Lo que más me gusta del reloj es poder filtrar notificaciones, permitiéndonos decidir si vale la pena sacar el iPhone o no. Las herramientas de productividad como el calendario funcionan de maravilla y evitan la necesidad de revisar el iPhone constantemente. El Series 10 es versátil para deportes, con una gran variedad de opciones en la aplicación de entrenamiento. Lo he usado principalmente para natación, ciclismo y pádel. En natación ofrece información detallada de los largos realizados y si hemos nadado a crawl, a braza o a espalda. Y ahora también, por cierto, incluye la temperatura que os decía del agua. En ciclismo la precisión del GPS es excelente, mostrando datos como la distancia o el desnivel, por supuesto. Al terminar un recorrido los datos yo los tengo sincronizados automáticamente con Strava, lo que es ideal para los fans de llevar un registro detallado de nuestras escapadas. Y en pádel he probado una aplicación que analiza los golpes. Próximamente hablaré más de ella en el canal ya que merece mucho la pena. El Apple Watch Series 10 sigue utilizando el cable magnético exclusivo de Apple para la carga, pero esta vez incorpora una importante mejora en la carga rápida. Gracias al nuevo sistema, este modelo puede cargarse mucho más rápido. En solo 30 minutos pasa de 0 a 80 y con 15 minutos de carga ofrece hasta 8 horas de autonomía más o menos. Si necesitas medir el sueño con la nueva función de apnea, lo recomendable es cargarlo todos los días mientras te duchas, por ejemplo. Con esta rutina el reloj mantiene una autonomía suficiente sin alertas de batería baja ni un solo día. Este año los cambios en el diseño y en el sistema de carga realmente hacen que el Series 10 sea una opción atractiva para actualizar, especialmente si tienes un modelo antiguo como el Series 5 o anteriores. Con un uso moderado y sin activar un modo deportivo específico, consume alrededor del 10% de batería cada dos horas solo contando pasos. En un uso cotidiano más estándar como notificaciones, algo de música o radio vinculada al iPhone, pero sin actividades intensivas, el consumo se reduce aproximadamente un 4 o un 5% cada dos horas. Al final de un día completo de uso moderado, la batería se sitúa en torno al 51%, lo cual sugiere que podría alcanzar una duración cercana a los dos días en estas condiciones, como digo, sin uso específico deportivo. Por otro lado, al dejar el reloj sin usar durante la noche, notaremos un consumo de aproximadamente el 15% de batería. Y ahora bien, para un uso más exigente como media hora de actividad física con GPS activo, se calcula un consumo de hasta el 10% de batería cada media hora, ojo. Este modelo, gracias a sus mejoras en carga rápida, es ideal para quienes preferís un dispositivo que pueda recargarse de forma rápida, en lugar de una batería de larga duración como la del Ultra 2, que sí que os va a permitir hacer ese tipo de carreras, o de marchas, o de competiciones mucho más largas. En resumen, cuando el Apple Watch Ultra llegó, se posicionó como el modelo Premium que dejaba al Series 9 algo de relegado. Ahora, con el lanzamiento del Series 10, ha cambiado este panorama, reduciendo considerablemente la distancia con la gama Ultra. Ahora, la elección entre el Series 10 y el Ultra 2 depende de tus prioridades, si necesitas mayor resistencia o un diseño más ligero y cómodo para el día a día, o si prefieres cargarlo diariamente, o buscas una batería que dure un par de días para una carrera o para ir un fin de semana sin cargador, y si valoras la presencia del botón de acción o te da un poco más igual. En mi caso, he decidido dar el salto del Ultra 2 al Series 10, la comodidad de llevar un reloj más ligero y adaptado a un uso cotidiano, apesado más que el toque robusto del Ultra, que al final no he llegado a aprovechar tanto. Aunque echaré de menos el botón de acción y ese extra de autonomía, por supuesto, el Series 10 ha logrado hacerle bastante sombra al Ultra 2. Y ahora es vuestro turno, os quiero leer en comentarios qué os parece este Series 10, y si pensáis actualizar, y desde qué modelo de Apple Watch. ¡Suscríbete al canal!